Música Amigos y amigas de Youtube, nuevamente con todos ustedes, gracias por suscribirse al canal. Hoy te traigo un nuevo tutorial, como insertar contraseña a un libro de Excel. Abrimos un archivo de Excel, ya está llenado el contenido y ahora si lo vamos a guardar con contraseña. Archivo, guardar como, elegimos el lugar, le guardo con el nombre que gusto, aquí en herramientas, opciones generales y aquí está. Para el caso de uso compartido de archivos, donde más de un usuario pueda tener acceso, podemos activar la opción para que se crea una copia de seguridad. La contraseña de apertura es la contraseña inicial que te va a pedir cuando abras el archivo. La contraseña de escritura es la contraseña que te va a permitir editar el archivo. Aceptar. Vuelve a escribir las contraseñas para proceder. Confirmamos, guardamos, cerramos el archivo, vamos hasta donde guardamos el documento. Aquí tenemos el archivo, abrimos y como puedes ver, nos solicita la contraseña. Aceptar y nos pide la contraseña para poder editar. Caso contrario, podemos abrir de solo lectura, pero tu documento se puede visualizar y puede ser muy vulnerable. Aceptar. Listo. Y ahora sí podemos seguir editando. Guardamos sin ningún problema. Muy bien amigos, eso es todo. Un tutorial muy sencillo. No olvides suscribirte. Subiremos más videos y contenido para ti.